...bueno pues queríamos informaros que la noria que estaba prevista... ...que se instalase en esta feria de San Agustín, en el recinto ferial... ...ha sufrido un desplome, se ha desplomado en las labores de desmontaje... ...precisamente cuando se disponían ya a transportar las linares... ...de manera que bueno, debido a la envergadura de esta atracción... ...pues no será posible que este año pueda estar en la feria de San Agustín... ...hemos trabajado con mucha ilusión, hemos puesto todo nuestro empeño... ...en recuperar esta atracción tan allonada en nuestra feria... ...pero bueno, no cabe duda de que el año que viene la podremos disfrutar... ...las circunstancias mandan y en este caso pues no será posible... ...de que este año esté instalada en el recinto del ferial de nuestra feria. Todo lo que es el espacio de atracciones de mayores está al completo... ...de hecho la noria se había, se iba a ubicar en un espacio un poquito más... ...no justo en el espacio de las atracciones mayores... ...sino en un espacio un poco más apartado porque no había ya sitio... ...para que esta atracción que era una de las atracciones mayores de 50 metros... ...porque eran unas noriades que van con cabina y bueno, muy bonita... ...pues no cabía, de manera que bueno, que ese espacio no se va a notar... ...porque no va a quedar el hueco, entonces vienen 18 atracciones de mayores... ...y de atracciones infantiles vienen en torno a 20... ...de atracciones infantiles están completas y vienen pues bastantes... ...que son novedades este año. ¿Hay muchas novedades? Sí, sí, tanto de atracciones... ...bueno, las casetas, todo lo que es el espacio de casetas... ...están todas ocupadas, este año no hay casetas que no se vayan a abrir... ...de manera que bueno, estamos satisfechos... ...y seguiremos trabajando para que bueno, para que la feria se desarrolle... ...con total normalidad, que esperamos que sí... ...y para que la puedan disfrutar todos los linarenses... ...y todos los que nos acompañen porque queremos una feria llena de gente... ...y llena de esplendor.